Give me a sign, a sign I wanna be the greatest, everybody on the face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this, every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement The top is so vacant, I don't know your shit that I think is amazing ¿Cómo están todos? Tenemos un nuevo video, un nuevo video review El día de hoy vamos a hablar sobre el pre-workout, el nuevo pre-workout height De laboratorios Pro Supplements Vamos, vamos, vamos a ver Muy bien, el video review del día de hoy es ni más ni menos que del pre-workout height El nuevo, el nuevo height, el nuevo poderoso height De laboratorios Pro Supplements Oh yeah Y si es que todas las marcas, todos los laboratorios están lechando la casa por la ventana Están metiendo en la mercadotecnia, están cambiando sus tablas alimentales, están cambiando sus ingredientes, están metiéndose Evitar siendo estancados por otros nuevos laboratorios, otras nuevas marcas que empezaron a nacer, se empezaron a atrever a nuevas propuestas Nuevos ingredientes, más cantidades, más servicios, diferentes sabores Y el mercado de los suplementos, el mercado de fitness es un cambio constante Y en esta marca en específico, ya muchos hemos conocido, ya muchos hemos probado el famoso Mr. Hyde Que en esta ocasión nada más se llama Hyde En la versión anterior se llamaba Mr. Hyde Uno de los pre-workouts que me atrevo a decir, más potentes, más fuertes Que la gran mayoría, había un, existió un gran debate en el que unos lo amaban Y otros no sabían realmente que era un oxido nítico, un pre-workout alto en estimulantes Unos lo buscaban porque sentían mucho rush Otros lo evitaban por lo mismo que era demasiado estimulante Otros buscaban un oxido nítrico perfecto y lo encontraban Otros decían que se quedaba a deber En esta ocasión vamos a probar el Hyde Nueva línea de ProSofts, incluye el oxido nítrico Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre nada más Sobre el Hyde Como cualquier review, te voy a decir la tabla fundamental ¿Cuáles son sus ingredientes y cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos? ¿Cuántos servicios traen? ¿Cuáles son sus sabores? ¿Cuál es el mejor sabor? ¿Qué también se disuelve? ¿Nita Shaker o no? ¿Nita Shaker? ¿Cuáles son los beneficios y los efectos de este Hyde? Y al final te voy a decir el costo-beneficio ¿Vale la pena realmente invertir tu dinero? ¿Vale la pena o no? Este Hyde de Laboratorios ProSofts ¿O nos quedamos con cualquier otro pre-workout del mercado de producción? Divídeme esta pinche pantalla Muy bien, lo tenemos con 30 servicios De ahí no nos encontramos ninguna sorpresa La realidad es que la mayoría de los pre-workouts de antaño Inclusive su versión anterior manejaba 30 servicios Entonces de ahí no nos impresiona Nos hubiera gustado 35, 40 servicios Vaya, aquí no vamos a tener la fórmula de 40-30 Tal cual los 30 servicios es lo que nos ofrece Entonces tenemos desde un inicio se aventan un Power Flow Matrix Con 3,700 miligramos De betalanina trae 2,000 miligramos Bastante resistencia Va a haber tingling, va a haber comezón al cuerpo Porque es una cantidad considerable de betalanina Después tenemos arginina Para el bombeo, para el pump 1,500 miligramos Me gusta El primer estimulante Si lo quieres llamar como tal O un neurotransmisor También se podría tomar El Green Tea Extra 150 miligramos Y el Astra Ging O el famoso extracto de Panax Que es básicamente para que todos estos ingredientes Funcionen de manera perfecta Y duren lo que deben de durar O sea que tengan una duración bastante prolongada Con 50 miligramos Después tenemos un Neuro Steam Matrix Con 450 miligramos De cafeína 375 miligramos Sumado a los 150 miligramos Del Green Tea Extra Estamos hablando de entre 3, 4 tazas de café En cuanto a un tema estimulante Lo cual me gusta bastante Después tenemos el Panax No Talk Ginseng 50 miligramos Esta cuestión de enfoque Esta cuestión de mantenerte Completamente enfocado durante tu entrenamiento Es un ingrediente nuevo Es un ingrediente diferente Me gustó que lo hayan colocado En este pre-workout Y por último Nos avientan lo que viene siendo El Yo-Himbi Ya lo hemos visto En quemados de grasa Ya lo hemos visto En otros pre-workouts 25 miligramos Me gusta Un efecto termogénico Además de todo lo que ya nos dan En cuestiones De ingredientes Lo veo más enfocado En una cuestión De energía De resistencia En una cuestión De enfoque brutal Pero si lo veo Bastante tiradito A un lado Del lado de Adrenaline Rush Y toda esta situación A esta tarde No te mental Le voy a tener que dar Un 9 de 10 Un 9 de 10 Porque la veo Completa En lo que nos presenta Este tema De height De cross-ups Situation Que también se disuelve Se disuelve bastante bien Pasó perfectamente La prueba del vaso Con la cuchara No hubo sensación granosa Terrosa No hubo Disconfort en el estómago No hubo problemas De digestión Para este pre-workout No nos mandó Directamente al pinche baño No hubo Ninguna situación De en ese sentido Le vamos a dar En esa cuestión Le vamos a dar un 9 También igual Un 9 a este height Pero si tienes un shaker Utiliza el bro Shaker requerido Ahora vamonos A los sabores Vienen entre sabores Vienen Blue Freeze Vienen Tropic Cyclone Y vienen Solar Punch Lo que tiene La situación De cross-ups Es que en antaño Eran sabores Muy ácidos Muy agridulces Toda esta situación Quitaron un poco Esta situación Dejaron un sabor neutro Un sabor agradable Hasta esta situación Vaya el Solar Punch Me recuerda Estos sabores De Fruit Punch Toda esta situación No me agradó tanto Ese sabor Yo lo evitaría En mi opinión El sabor De Blue Freeze Nos gustó bastante El de Tropic Cyclone También nos gustó Bastante En cuanto a sabores Destaca esa situación Que no No superan La cuestión De que sean Muy dulces No superan La cuestión De que sean Muy agrios Es un sabor Neutro Dulce Agradable Entonces Pero Tienen un sabor Que no nos gustó Mucho Entonces En cuestiones De sabor La vamos a dar un 8.5 Y estos son los 3 sabores Que tiene El Hyde Ahora Vámonos a los efectos Vámonos a lo chido Que también pega A este Hyde La realidad Es que nos sorprendió Bastante Hyde Muchos De Muchos de los laboratorios Muchos de las Empresas Suplementos Tienen una joyita Hace algunos años Y cambian ingredientes Y se vuelve una mierda Esa es una realidad Quieren probar Nuevos ingredientes Quieren probar Nuevas fórmulas Y terminan echando A perder Un gran suplemento Un gran pre-workout En este rubro Por así decirlo Hyde No le pasó eso Utilizó Ingredientes Muy similares A su anterior Para el asesor Y Agregó Algunos Que están en auge Algunos ingredientes Que ahorita están En boca de todos Ingredientes que ahorita Se están utilizando Demasiado Y que tienen Bastante efectividad En términos De un Muy buen Pre-workout En cuestiones De efectividad La realidad es que Es cargado en estimulantes Cargado en neutrotransmisores Por lo cual Tenemos Energía Enfoque Y un Poco de Bombeo Y un poco De vascularidad No es que Nos aloquemos Tanto No es que Digamos Es un Óxido Lítico Con un Pre-workout Hay que decirlo Como tal Es un Pre-workout Potente Es un Pre-workout Que Que no Falla Estamos hablando Entre 3 4 tazas De café Junto Con otro Tipo De neurotransmisores Además De un Enfoque Total No trae Azúcares Es libre De gluten El El Atá Es completamente Transparente Que están tratando De hacer eso Los laboratorios Decir exactamente Lo que están Sus Pre-workouts Para que no Haya ningún Tipo De dudas O de problemas Y toda esta situación La realidad Es que es Un Pre-workout Intenso No lo No lo Puedo Llamar Extremo Porque Le faltarían Cuestiones Más Más Tema De De Cafeína Más Tema Neurotransmisores Pero En el Rubro De los Pre-workouts Está potente Es un Pre-workout Fuerte Así como El High De Antaño Nos Agradó Bastante El tema También De los Sabores Son Sabores Muy ricos Son Sabores Que Ni se Disparan Lo agrio Ni se Disparan Lo dulce Es un Sabor Neutro Completamente No te Deja tirado En tus Entrenamientos La realidad Es que Todo Tu Entrenamiento Lo Rindes Bastante Bastante Bien Si tu Eres De Estas Personas Que Busca Un Muy Buen Pre-workout Potente Este Es un Pre-workout Ideal Para Ti Si Tu Eres De Estas Personas Que Les Gusto Mucho Mr. Hyde Va Ser Una Delicia Probar Este Hyde Sin El Mr. Quítale Mr. Y Nada Dejale El Hyde Va A Ser Una Delicia Que Fue Lo Que No Nos Gusto En Esta Nueva Propuesta De Hyde El Tema De Los Servicios El Tema De Servicios Como Siempre Lo Digo Como Siempre Voy A Estar Diciéndoles Que Pongan Más Servicios Sobre Todo Por El Tema De Los Costos Un Pre-workout Hoy En Día Se Ha 600 Los 800 Pesos 1000 Pesos Un Pre-workout Lo Cual Es Una Locura Lo Cual Aquí Te Decimos Si Vale A Pena Invertir Esa Cantidad De Dinero En Un Pre-workout Porque No Estamos Hablando De Una Muy Buena Proteina No Estamos Hablando De Una Muy Buena Creatina No Estamos Hablando De Un Essential Aminosis Algo Que Realmente Si Es Necesario Todos Los Un Hoy En Día Si Te Recomendaría Mejor Dejar Ese Dinero En Otras Situaciones En Esta Ocasión Los Tentos Servicios Son Los Que Nos Queda De Ver El Tema De Que Hubieran Colocado Un Poco De Oxido Nítico Pero Se Por Que No Lo Hicieron Y Eso Será En Otro Video También Me Queda De Ver Pero Fueron Los Únicos Dos Temas Que Que Este Es El Precio Del Height Pros Ops Y Este Fue El Review Del Height Para Ti No Te Olvide Cualquier Duda Cualquier Pregunta Sobre Este Pre Workout O Cualquier Otro Boom Aquí Está Pasando Mi Correo Aquí Está Aquí Deja Tu Pregunta Si Te Gusto Este Video Y Yo Se Que Te Cantó Este Video Regálame Un Like En La Sección De Información Que Se Encuentra Aquí Abajo Si Ya Has Consumido Este Height De Pros Comenta Situation Yo probé Este Nuevo O Situation Yo Solía Probar El Mr Height Y Me Ponía Bastante Bastante Chido Déjanos Tu Review Aquí Abajo Comparte Este Video En Le Le Das Click Ahí No Te Vas a Poder Perder De Ninguno De Los Reviews Temas Podcast Versos Y Todo Lo Que Tiene Para Ofrecer El Mesías Porque Yo Estoy Aquí Impartiendo Cáter Y Si Aún No Te Suscribes Pues Que Chingadas Esperas Y Recuerda Que Todo Esto Fue Un Consejo Y Nos Vemos En La Siguiente